Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a explicar en este video cómo colocar correctamente la nueva aleta o espejo pequeño de la puerta trasera de Unisantida Sedan este espejo es el que va colocado en esta parte de aquí y en otro video que pueden encontrar en mi canal les explico detalladamente cómo quitar esta aleta o espejo pequeño de la puerta trasera del TIDA ya que saben eso, ahora hago este video porque muchos suscriptores me comentan que no saben cómo colocarlo, que se les dificulta un poco miren, ya que tienen la aleta nueva como esta lo primero que van a hacer es checar si esta goma que va alrededor de la aleta está en perfectas condiciones revisen muy bien que no esté rota de algunas de las zonas de la goma para así evitar filtraciones de agua o de humedad miren, en este caso esta goma de la aleta o espejo pequeño está en perfectas condiciones lo único que hacen ya es colocar de esta manera en la nueva aleta o espejo pequeño no es muy difícil, miren, nada más chequen que esté en la posición correcta así debe de ir colocado la goma con la aleta miren, proceden primero de esta parte de aquí abajo a meter la aleta o espejo miren, así háganlo como se los estoy mostrando debe de entrar en la parte de en medio de la goma están unas ranuras, miren así ya que entró de abajo ahora proceden a ir metiendo la aleta de los extremos miren, así meten la aleta de los extremos de la goma y de acá arriba estiran con algo de fuerza pero no con exageración para que no la vayan a romper la goma miren, y si se dan cuenta ya entró muy bien de esta parte de aquí la goma y ya nada más la meten muy bien una vez que ya tienen bien colocada la goma alrededor de la aleta ahora se van a esta zona de aquí de la puerta y de este lado colocan la aleta miren, va en esta posición observen y meten primero la parte de abajo de esta manera y acá arriba se fijan que entre de esta parte de arriba la goma y la aleta y ya solamente empujan de esta manera y si se dan cuenta ya está en la posición correcta la aleta y la goma de la aleta o espejo pequeño una vez que hicieron esto ya solamente acomodan este riel de esta manera empujándolo hacia arriba y con cuidado se fijan que esta zona donde va el tornillo de acá arriba este coincida miren, lo meten de esta manera y empujan el riel de esta forma miren, lo empujan y si se dan cuenta ya quedó completamente sincronizado con la aleta y bien colocado ya solamente si les queda salida esta gomita proceden a colocarla con cuidado miren si se dan cuenta ya quedó bien colocada ya por último se van a esta parte de arriba y colocan el tornillo que va en la parte de acá arriba y lo aprietan con el dado de medida lo aprietan con el desarmador de cruz colocan el tornillo y lo aprietan muy bien ya que está muy bien apretado ya cubren con la goma protectora que va alrededor de la puerta y ya quedará bien colocada la aleta de la puerta trasera de su tida o espejo pequeño esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenme en los comentarios y por favor regálenme un like en otro vídeo les voy a mostrar cómo terminar de armar la parte de abajo donde va donde está el espejo principal de la puerta trasera que lo coloquen correctamente y ya una vez colocado ya solamente ponen la tapa de la puerta trasera y ya les queda en perfectas condiciones gracias gracias